Cada 24 de marzo, cuando venimos acá a recordar, a conmemorar estas páginas de nuestra propia historia, reciente historia, por cierto, tengo la sensación que venimos a mirar parte de nuestra historia que pudimos evitar y que no lo pudimos hacer. Pero la historia es la que es y no la que uno pretende que sea. Por eso cuando desde 1976, 24 de marzo, hasta las elecciones democráticas de 1983, lo que se intentó llevar a cabo en nuestro país es poder tratar de que las libertades se pudiesen de alguna manera limitar. Y cuando se intentaba esto, no era sólo un atentado contra hombres y mujeres de nuestro país que luchaban por la democracia. Era un atentado contra esa forma de gobierno, pero también contra la república y aún más. Era un atentado contra algo que para nuestro partido y nuestro movimiento es la base, que es poder encontrar a una comunidad organizada trabajando por los fines y los objetivos de la propia comunidad. Creo que la mejor manera de poder conmemorar aquellos años complejos de la historia argentina es que nos podamos seguir expresando de la manera que lo creamos conveniente, siempre sobre la base del respeto. Por eso creo que se pone mucho más en valor algunos ejercicios recientes que ha tenido la sociedad sanjuanina. Como por ejemplo el Acuerdo San Juan. Todas las expresiones de las universidades, y agradezco la presencia de sus rectores y odecanos. Todas las expresiones de la economía sanjuanina, de la política sanjuanina, de los credos, juntos en uno de los momentos más difíciles que la humanidad pudo atravesar, como la pandemia que, esperemos, ya hayamos dejado atrás. Eso es permitir un ámbito de discusión razonable, no pensando igual, pero sintiendo que el mecanismo es este, es la expresión, es el diálogo, es la discusión sobre la base de que después de la misma podemos encontrar los grandes acuerdos que necesitamos como sociedad. Para eso estamos. Y eso pretendemos. Creo que podemos cerrar con absoluta tranquilidad estas palabras en representación de los sanjuaninos y sanjuaninas diciendo ¡Nunca más!